Llegó la Navidad Estamos preparados con cerveza, busquirón y el pitorro por el lado Que venga la parranda Ya estamos preparados con cerveza, busquirón y el pitorro por el lado Llegó la Navidad, vamos a celebrar Con un palito de rojo, vamos a vacilar Estamos muy contentos, llenos de felicidad Porque mi gente buena se acerca a la Navidad Que lleguen mis amigos, que se polvo el rumbo Con güiro y pandereta ya empezó el fiestón Que lleguen mis amigos, que se polvo el rumbo Con güiro y pandereta ya empezó el fiestón Suenan las maracas, suenan los palitos Y suena el tambor, que se polvo el rumbo Suenan las maracas, suenan los palitos Y suena el tambor, que se polvo el rumbo Llegó la Navidad, vamos a celebrar Con un palito de rojo, vamos a vacilar Estamos muy contentos, llenos de felicidad Porque mi gente buena se acerca a la Navidad Tomate ¡Ay, dolor! ¡Ay, qué chulo! ¡Felicidades! Llegó la Navidad, vamos a celebrar Con un palito de rojo, vamos a vacilar Estamos muy contentos, llenos de felicidad Porque mi gente buena se acerca a la Navidad Veinticuatro noches buenas, veinticinco Navidad Celebremos todos juntos, época de amar Veinticuatro noches buenas, veinticinco Navidad Celebremos todos juntos, época de amar El cinco de enero, yo os voy a esperar Que vengan los reyes, a ver qué traerán El cinco de enero, yo os voy a esperar Que vengan los reyes, a ver qué traerán Llegó la Navidad, vamos a celebrar Como palito de rojo, vamos a vacilar Estamos muy contentos, llenos de felicidad Porque mi gente buena se acerca a la Navidad Llegaron los pasteles, el lechón asado El arroz con canules Que se formó el rumbo ¡Ay, qué chulo! ¡Felicidades! Échamele que chulo pasteles, bendito ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video.